Y continuamos desde Radio Natividad a través de la 101.7 y la 95.7, honrando y venerando a nuestro Señor, a ese gran Dios del cielo, a ese amado Jesús que derramó su preciosísima sangre por la remisión de todos nuestros pecados. Por eso, aquí estamos, Padre bueno, Padre amoroso, porque Tú nos diste a Tu amado Hijo para que Él nos salvara. Continuamos con la novena, finalizando hoy la novena, a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos, Señor, en este mes de julio, dedicado a Ti, y en estos nueve días que hemos estado, consolándote, dándote las gracias, porque no es sólo repetir las oraciones, es estar junto a Ti, consolándote siempre por todo eso que padeciste por nosotros, por Tu preciosísima sangre que derramaste gota a gota por cada uno de nosotros. Por eso, puestos de rodillas, delante de una imagen de nuestro Señor Jesucristo, vamos a finalizar esta santa novena, haciendo la meditación del día ocho y nueve, aquí, Señor, bajo Tu presencia, dándote gracias por todo. Te decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, rico en misericordias y piedades, que para darnos la más realzada prueba de Tu ardiente caridad e infinito amor hacia nosotros, derramaste todo el inestimable licor de Tu preciosísima sangre, en tanto grado que después de haber expirado en la cruz para nuestro remedio, quisiste que aquella crueldanza que te sacase la poca que había quedado en Tu ya difunto cuerpo. Todo a fin de que conociésemos los hombres el infinito amor con que solicitas nuestra salvación. Pero, oh Jesús mío, ¿qué es lo que encuentras en los mismos hombres en recompensa de tanto amor? Ingratitudes, ofensas, pecados y transgresiones de Tu suave y santa ley. Esto es verdad y ojalá no lo fuera. Ya lo confieso, mi Dios, delante del cielo y de la tierra. Ingratamente te he agraviado, te he ofendido con el continuo quebrantamiento de Tus santos mandamientos. Pero si lo quieres de mí y de todo pecador, es que se convierta a Ti y viva eternamente. Heme aquí arrepentido de lo íntimo de mi corazón. Bésame, mi Jesús, de haberte ofendido. Quisiera morir a la fuerza del dolor de haber pecado. Perdóname, mi Jesús, que yo te doy palabra de ser en lo adelante ayudado de Tu divina gracia, muy otro de lo que hasta aquí he sido. No se malobre en mí tanta sangre derramada. En este rico tesoro de Tu sangre preciosísima, pongo toda mi esperanza para alcanzar el perdón de tantas ofensas. Misericordia, Señor, ten misericordia de mí por Tu preciosísima sangre. Amén. Oh Padre eterno y Dios de todos los consuelos, atender benigno y oír misericordioso los clamores que desde la tierra os envía la derramada sangre de vuestro unigénito Hijo, vertida toda en beneficio de sus hermanos, los hombres, para reconciliarlos con vuestra divina majestad y satisfacer por ellos sobreabundantemente la deuda de sus culpas y pecados que tanto irritan vuestra divina justicia. Por amor a Él, perdonadnos, misericordiosísimo Padre, y derramad sobre nosotros vuestras paternales bendiciones, concediéndonos eficaces auxilios para detestar las culpas y serviros en todo el discurso de nuestra vida y otorgarnos benignos por su preciosísima sangre, lo que en la novena solicitamos, si es conforme a vuestro divino beneplácito y si no lo es, conformar nuestra voluntad con la vuestra para que agradaos en todo y en nada ofendidos, os sirvamos fielmente hasta la muerte y después de ella os gocemos en la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día octavo Los pies de Jesús son clavados en la cruz. Oh alma mía, no te canses de meditar penas y tormentos, supuesto que tu amante Jesús no se causa de sufrirlos por tu amor. Considera, pues, como con la crucifixión de las manos se encogió naturalmente todo el sagrado cuerpo, así por el dolor vehemente que padeció, como por la contracción de nervios y arterias que sufrió. Y con todo esto no alcanzaban ni con mucha distancia los sagrados pies al barreno de la cruz. Pero instigados de los demonios aquellos inhumanos verdugos, participaron la misma impía diligencia que habían hecho en las manos, atando estas fuertemente con cordeles y sogas y amarrando los sagrados pies con una eslabonada cadena los estiraron todos y con tanta fuerza que les descoyuntaron cuadriles, cintura y en fin todos los huesos de aquella fábrica divina sin quedar en ella hueso con hueso. Y con esto llegaron al barreno los pies. Y para que el clavo no resbalase por ser partes nerviosas como premedita San Buenaventura, se los barrenaron antes y tomaron un mucho más largo y grueso clavo que los otros. Lo comenzaron a clavar con furiosos y repetidos golpes del pesado martillo y al mismo tiempo se desataron con arroyos de sangre que derramándose por todo aquel ámbito regaban la tierra y lapizaban los inhumanos verdugos. Y tú, alma, que estás meditando esto, haz cuenta que ves abrir a tu Jesús sus sacrosantos labios y que hablando con la misma tierra le dice Oh tierra dichosísima, aunque antes maldita, por verte fertilizada con el abundante riego de mi sangre, no la escondas, no la cubras para que vea el hombre su abundancia y que le doy toda la de mis venas, pues la derramé con la franqueza que se derrama el agua y vea lo que me debe y la obligación que tiene a servirme y amarme con todo su corazón y sin escasez de efecto, aunque sea a costa de su vida y de su sangre. Dile que sí, alma mía, que en lo de adelante emplearás todo tu amor en amarle y servirle y en venerar su sacratísima derramada sangre. Oración Oh Jesús de mi vida, tan cruelmente atormentado por mi amor, ¿qué haré yo, Señor, en obsequio vuestro y en señal de gratitud a tanto amor? Pero, ¿qué he de hacer? Pobre de mí, si nada tengo que ofreceros, mas ya vos, Jesús mío, me dais con abundancia los míos, que os he de ofrecer, tan misericordiosos sois que hacéis esto, pues mirándome en tanta miseria, queréis enriquecerme con el rico tesoro de vuestras venas, que en vuestra preciosísima sangre, tesoro de valor infinito y capaz de satisfacer sobreabundantemente todas mis deudas, por muchas que ellas sean. y juntamente limpiar mi alma de todas las inmundas manchas con que la han afectado mis culpas. Sí, Jesús mío, yo os ofrezco esto mismo que me dais para satisfacer por mis pecados. Yo quiero y deseo lavarme y purificarme mi alma en este saludable baño. Oh, y qué divino recurso es bañarse con la continua consideración de esta sangre preciosísima. Más, cuanto mejor será bañarse con ella en realidad, pues con el deseo que tenéis, oh Jesús de mi vida, de enriquecernos con este rico tesoro, no os contáis con derramar toda en vuestra pasión sacrosanta, sino que quisiste dejarnos en el santísimo sacramento hasta la consumación de los siglos para que todos los días si quisiéramos y en tantas partes del mundo en que estáis sacramentado pudiéramos una y muchas veces purificarnos con este saludable baño de vuestra sacratísima sangre. Haced, Señor, que apreciando como debemos este beneficio, nos hagamos dignos de recibirle con frecuencia con lo que consigamos la gracia y vuestra presencia en la gloria. Amén. Meditación del día noveno, el costado de Cristo traspasado por la lanza. Lleguemos ya, alma mía, pero lleguemos con los ojos llenos de lágrimas y el corazón de amargura, exhalando tiernos suspiros a ver a nuestro amante Jesús derramar las últimas gotas de sangre que le habían quedado en su ya difunto cuerpo. Mira, como después de crucificado con la inhumanidad que has premeditado en los anteriores días, le levantan en alto y le dejan caer de golpe en la dureza de un peñasco y después de haber padecido tres horas en el aire y de habernos dejado en sus siete últimas palabras tan celestiales doctrinas, finalmente, entre dolores y angustias murió entregado su espíritu en manos de su eterno Padre. Pero no contentos los judíos con haberle quitado la vida, pasan a romperle y pasarle su sagrado corazón con una cruel lanza, la cual hirió tan fuertemente aquel sagrado pecho, depósito del amor que le partió de parte a parte el corazón, derramando por aquella abierta puerta abundancia de sagrada sangre y agua, hasta no dejar gota de ella en aquel yerto cuerpo. He, alma mía, llégate ya y atiende a aquellos cinco fuentes manando continuamente arroyos de sangre que corren hasta la tierra y premedita que ves a tu amante Jesús abrir sus sacratísimos labios y hablando con la misma tierra le dice oh tierra dichosa y santificada con el riego de mi sangre no la encubras ni haya en ti lugar donde se sepulten mis clamores y se olviden de ellos los ingratos hombres no la ahogues ni sepultes con tu seno para que en ella hallen los hijos de Adán el rescate de su cautiverio la hermosura de sus almas limpieza de las manchas de sus culpas medicina a sus males consuelo en sus trabajos esfuerzo en los combates contra sus enemigos seguridad en sus peligros esperanza en sus temores dulzura en sus amarguras misericordia en sus pecados y finalmente en su muerte vida resurrección y merecimientos para alcanzar la gloria oh consuelo celestial oh Jesús dulce amor mío y lo que haces por nuestro bien da voces sangre divina grita misericordia para nosotros y tú alma mía que meditas estas ternuras date por obligada aborrece el pecado y emplea todo tu amor en amar a quien tanto te ama creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh amorosísimo Jesús de mi vida ahora sí Señor que ya has desahogado tu amante corazón viendo enteramente derramada tu preciosísima sangre en beneficio de los ingratos hombres que tanto amas ahora sí que los ves ya remediados y ricos con este inestimable tesoro sea en vuestra hora Jesús mío y caiga sobre mí esta celestial lluvia de tu sangre preciosísima y sobre todos los que hemos hecho en estos nueve días venerando tu sangre y como diestro laboral aparta primero de mi corazón la tierra de los afectos humanos para dar lugar al riego de tu sangre envía ese rocío soberano sobre este apocado espíritu mío hea liberalísimas manos abiertas para mi remedio no me niegues esos tesoros que en tan devalde dais a todo el mundo hea sagrados pies cansados para mi descanso y heridos para mi salud derramad sobre mí lo que tan sin taza estás vertiendo hea sagrada cabeza de toda teñida de sangre adornada con esos celestiales rubíes caigan sobre mis ojos todas esas gotas hea virginal y sacrosanto cuerpo todo cubierto de azotes venga sobre mí ese licor de tu sangre que hilo a hilo destilan tus llagas para sanarlas de mi alma y dejarlas hermoseada hea pecho sacratísimo hea corazón rasgado de mi Jesús caiga sobre mí la sangre y agua que sacó la crueldanza de tus entrañas de misericordia y sobre todos los enfermos que en estos momentos nos están escuchando hea señor acabe de darme esa derramada sangre de tu costado abierto de par en par derecho para que me abra el cielo y me entre a la presencia de tu eterno padre así lo espero amorosísimo Jesús tu preciosísima sangre me lave nos lave nos limpia nos purifique de todas las manchas de nuestras enormes culpas para que adornando nuestra alma con la rica gala de tu gracia te gocemos por eternidades en la gloria amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oh purísima Virgen María dignísima Madre de mi Señor Jesucristo dígnate señora mía de ofrecer al eterno Padre la preciosísima sangre que tú suministraste a tu santísimo Hijo en la encarnación para que derramándola toda por redimirnos nos abriese las puertas del paraíso que el pecado tenía cerradas y alcánzanos de su majestad amor a la virtud y aborrecimiento al pecado y lo que en esta novena pedimos si es de su divino beneplácito juntamente te pedimos la exaltación de la santa fe católica la destrucción de las herejías vicios y pecados mortales la salud y la recuperación de todos los enfermos la perpetua paz entre las naciones la conversión de los pecadores el descanso de las benditas almas del purgatorio y finalmente la perseverancia en gracia de los justos para que aprovechando todo este infinito tesoro de la derramada sangre de tu santísimo hijo acabemos nuestra mortal vida en su divina gracia para gozarle en su gloria por todos los siglos de los siglos amén la preciosísima sangre de jesús nos favorezca en la vida y en la muerte amén alabada sea la sangre de jesús glorificada sea la sangre de jesús ensalzada sea la sangre de jesús predicada sea la sangre de jesús estimada sea la sangre de jesús temida sea la sangre de jesús amada de todos los hombres sea ahora y siempre la sagrada sangre de jesús amén Oración para ofrecer toda la novena, finalizando ya hoy Oh Padre eterno y Dios de todo consuelo Recibid Señor este corto obsequio de esta novena que hemos procurado hacer En obsequio en estos nueve días Y alabanza de la preciosísima sangre que tan liberal como amante derramó por nosotros Vuestro Santísimo Hijo en su dolorosa y amarga pasión No mires oh Padre eterno, Dios grande, Dios excelso No nos mires a nosotros llenos de pecados y vacíos de merecimientos Poned si vuestros amorosos ojos en vuestro unigénito Hijo Afrentado y atormentado con la cruz Oíd sus clamores, alcance sus méritos lo que perdió nuestra miseria Reparad Señor por su inocencia lo que destruyó nuestra malicia Sanad por sus llagas lo que hicieron nuestros pecados Limpiad por su preciosa sangre lo que mancharon nuestras culpas Envíanos por sus abiertas llagas la lluvia de vuestras piedades Que sazone nuestras costumbres, que refrene nuestros apetitos Que amortigüe nuestras amotinadas pasiones Que fertilice nuestras almas y las llene de abundantes virtudes Haced Señor que jamás olvidemos que vuestro Hijo derramó por nosotros su sangre Y dio su vida en una cruz Para que esta continua memoria nos llene de bienes del cielo Y favores de vuestra mano con la perseverancia en vuestra gracia Para alabarlos y sin cesar, para alabarlos sin cesar en vuestra gloria Amén, amén y amén Gracias Señor, gracias amado Jesús Por permitirnos honrar y venerar durante estos nueve días Y con este obsequio que te hemos dado A tu preciosísima sangre Sigue cubriéndonos y protegiéndonos Derramando sobre nosotros Sanando, salvando Y liberando a todos los enfermos que padecen de COVID Y de tantas enfermedades Te alabamos y te bendecimos Señor Porque eres grande Gracias Padre eterno por darnos a tu Hijo Bendito seas Señor Y con tu sangre preciosa En estos momentos Cubriéndonos Bendícenos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron allí Durante estos nueve días Que el Señor nos bendiga a todos Y nos dé una noche reparadora Feliz y bendecida noche para todos Los dejamos con el culmen de toda oración La Santa Eucaristía Bendecida noche para todos Amén Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.